Mediante una rueda de prensa, el movimiento Lidera Carchi se refirió a los actos de corrupción, mencionando que es un cáncer de la política actual. Han salpicado con casos de corrupción a funcionarios altos del gobierno, donde hemos podido ver a través de varios medios de comunicación como miles de miles de dólares se esconden en cajas de zapatos, en cielo falso, bajo la cama, en los cajones. Entonces creemos que como líderes nuevos, como parte de este movimiento ciudadano Lidera Carchi, tenemos la obligación moral de transparentar nuestras cuentas, nuestros bienes y nuestros impuestos. Los candidatos a asambleístas por este movimiento hicieron pública la documentación que justifica los bienes que cada uno posee. Mi declaración de impuesto a la renta desde el año 2003 hasta el año 2016, es decir, hasta la actualidad. La tabla de amortización de pagos de mi bien, de mi único bien que tengo en la ciudad de Quito, del departamento, un departamento que lo compré para mis hijas, un departamento donde hice un crédito de 45 mil dólares en el año 2013, el 30 de noviembre del 2013, y terminaré de pagar el 31 de agosto del 2016. Mi único bien que tengo ha sido objeto de un crédito, como la mayoría de los ecuatorianos y carchenses adquirimos nuestros bienes, endeudándonos, porque esa es la forma correcta que después de 15 años de trabajo y de pagar mensualmente, las cuotas se puedan llegar a tener un bien. Tengo en mis manos el estado de cuenta de mi única cuenta de ahorros en el Banco del Pacífico, la cuenta número 10-155-299-32, la cual levantaremos el sigilo bancario para que sea permanentemente revisada por la comunidad. La declaración de los bienes que yo poseo, que es un vehículo de marca Nissan, que la ciudadanía conoce también, tiene una pequeña propiedad en el cantón El Hoy al Faro, en la provincia de Esmeraldas, que es un lotecito de 600 metros, que lo compré en el año 2007, y entrego los estados de cuentas financieros, el estado de mi cuenta corriente, que la tengo en el Banco de Guayaquil, la cual está con un saldo de 54 dólares o 24 dólares, si no me equivoco. La cuenta corriente, perdón, los saldos de mis tarjetas de crédito de los últimos años, las cuales también están en equilibrio, están en cero. Y también una tabla de amortización de deudas que acabo de pagar justamente el mes que viene, que es la última cuota, que son de 300 dólares. Y finalmente, junto a las declaraciones del impuesto a la renta del último año. Mencionaron que todos los candidatos de las diferentes organizaciones políticas deberían hacer pública dicha información. Imágenes de Jorge Revelo, Natalia Pantoja, El Informativo.